Gracias por el aplauso a mis amigos, a ver ese santo que viva su pataleón, que viva la origen de Iztatí, que viva nuestros corrientes, gracias a la familia de Pablo, a los amigos Carlos por comportarnos por primera vez, como decía él, gracias a Cristina y al animador también que la acompaña por la presentación, venimos del portal sur de la provincia, 400 kilómetros para estar con ustedes, cruzando nuestra bendita y querida provincia de Corrientes, para estar con nuestra música de corazón, por todos nuestros sentimientos, homenajeando a este que es el patrono de los enfermos, y rogamos para que todos aquellos que tienen la nueva afección, tan pataleón los cubra con su manto, con la fe, con la alegría, y les pueda devolver la salud, por nuestros familiares, por nuestros amigos, acá estamos. Vamos, 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 vamos. Hay que ponernos música en todos mis amigos, decimos, acá estamos. Ángeles de Ciochi, los ángeles de Chalamet, vamos, 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 vamos. De esta manera, si yo qué puedo hacer, si será el señor de Ciarán, si me dijo poder, Aquel anochecer Ahora si las manos al ritmo ¡Vamos Cacajil! ¡Palma! 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 ¡Que cumple! ¡Que cumple! ¡Que recumple! ¡El reyente de Zambujay! ¡Pleza! ¡Pleza! ¡Que recumple! ¡Vamos Cacajili y Valor Sosa! ¡Ave la gente de Nomas de Jardín Jardín Jardín! ¡Ave la gente de Nomas de Jardín 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 Jardín! ¡Vamos, Moncho! ¡Vamos, Lucía! Y ya, los cielos, los cielos, las leñas, nada más ocupan de la vida. ¡Aquí va, se cantamos! Pero es preciso decirle que yo pueda dar. Mi corazón y mis sueños están descuidados. ¿Qué es lo que voy a hacer después para no olvidar? ¡Aquí va, se cantamos! Y se ha ido a mi lado, la noche de olvidar. Dijo que la ferronaria no lo acabó. Pero la voz se temblaba cuando lo decimos ya. Y se me ha ido a mi lado, nunca volvió. ¡Aquí va, se cantamos! Y se me ha ido a mi lado, nunca volvió. ¡Aquí va, se cantamos! ¡Aquí va, se cantamos! Y se me ha ido a mi lado, nunca volvió. ¡Aquí va, se cantamos! 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 Cuando buscamos la mina Aquí hay lugares que comparten Con los hermanos Con los hermanos En el 24 de agosto Estamos en Los más allá de hoy Eso Gracias por su alegría Alguien de Palmar Grande El amigo Sandro Gracias por su hablado Vamos, vamos, vamos Gracias a los amigos Rosario Gracias por estar con nosotros Hola Claudia Su compañero A los amigos Rosario 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 Saludo, San Mateo Vamos, vamos, Moreno A los amigos a la gente que viva el Paraguay 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 ¡Ay, me refiero!